los cursos presenciales pues quizás son los más clásicos los mejores los más populares aquí siempre no solamente te dan la oportunidad de aprender español sino de conocer gente que tiene tus propios gustos intereses aparte de que siempre es muy bonito pues de manejar y practicar la lengua en vivo